Este es el canal de los maestros dominicanos, somos Magisterio Nacional, producido y dirigido por el profesor Carlos de los Santos. Presidente de la comisión permanente, en este caso comisión permanente, de la cual se sabe que tiene 15 miembros, para funcionar válidamente necesitaba la aprobación de 8 de sus miembros para que hubiese quórum. En algunos aspectos, un primer poder del Estado, pero en cuanto a las competencias que tiene, la separación se impone y ahí no estaba de ninguna forma la comisión permanente de educación. Y si se respetaran los procedimientos, debieran haberse hecho una investigación. ¿A qué fueron esos cuatro miembros de la comisión actuando disque a nombre de la comisión e invocando un artículo que ellos mismos sabían que no podían ir a hacer lo que habilita ese artículo, porque no habían cumplido los procedimientos? Es otra cosa que el ministro haya sido descortejo. Además, las normas de cortesía son otra cosa. No se imponen. No se imponen. Entonces, si se hiciera una investigación especial sobre cuál fue la motivación, cuáles son las misiones de las comisiones, todas las comisiones, debiera determinarse una conclusión para evitar que esas situaciones se den y para que se entienda cuáles son los límites. Es inaudito que la Cámara de Diputados no haya votado un reglamento para evitar esas discrecionalidades. Un legislador tiene ciertas competencias, tiene ciertas facultades, tiene ciertas atribuciones, pero eso no implica irrumpir en una oficina pública y querer actuar en nombre de unos poderes y de unas facultades que no lo habilitan para ello. Y eso se está dando mucho. Las comisiones especiales, señores, están llamando inclusive a empresas y a personas físicas sin decirles de qué le van a preguntar. Sin decirles en qué calidad lo están llamando. Y cuando esas empresas o esas personas van, desbordan los límites de su habilitación en el caso de comisiones especiales. Y no se puede permitir, señores, esas discrecionalidades ni esa actitud abusiva para evitar que se le falte respeto también a cuando se ejerce válidamente. Decir ahora, no, como dijo la... Señores, si ustedes buscan la declaración de esa diputada, eso da pena. Ese tipo ahora va a tener que venir porque nosotros ahora lo vamos a llamar. No, tampoco la convocatoria a una visita al seno de las cámaras o de una de las cámaras puede ser un elemento de retaliación. Eso es imposible. ¿Tú crees que es prudente, Susana, de que un ministro vaya a un despacho del presidente de la Cámara de Diputados y le diga, coño, porque ustedes los diputados creen que tal y tal y tal cosa? Y le he hecho un coño. No he visto eso. No, no, yo te estoy hablando. No, yo, si eso pasa, eso no es prudente. Ahora, de lo que yo sí he visto... O que vaya a un diputado a visitar a un ministro y lo traten como si fueran... Es imprudente... Es imprudente que cuatro diputados digan actuar a nombre de una comisión y vayan a visitar a un ministro, pero quieran imponerle un protocolo de publicidad y de fotos sin haberle indicado de lo que quieren hablar con ellos. Eso es imprudente y violatorio por demás y peligroso porque implica un desborde de su investidura que no debe ser permitido en un estado de derecho porque estos diputados no tenían ninguna competencia para ir allí, ni tenían ninguna habilitación, ni explicaron en virtud de qué estaban visitando a ese ministro. Yo creo que eso está muy mal y eso implica una invasión y un irrespeto a la separación de poderes y yo creo que eso debe ser investigado y debe ser puesto claro cuándo te pueden llamar en virtud de qué y que los diputados se sometan a las habilitaciones que le establece su marco legal de manera excepcional, de manera excepcional porque la Cámara actúa en sesiones, en convocatoria de su pleno y las comisiones pueden hacer ese tipo de requerimiento dentro del funcionamiento de sus comisiones cumpliendo el quórum, la convocatoria con las agendas previas y así es que las cosas pueden funcionar. Eso ha creado un precedente nefasto que va a hacer que otros funcionarios públicos puedan actuar de esa manera, tal vez siendo convocado y llamado por las vías correctas y además deja muy mal parado a los congresistas, sobre todo a los diputados, porque mucha gente piensa que la cantidad de forders que ellos llevaban allá y hablar de proyectos pudiera ser tratarse de algún tipo de peticiones que están totalmente fuera de sus funciones. Recuerden suscribirse a nuestro canal, usted ve este video que usted está viendo en este momento, un ejemplo de este, ¿verdad? En la esquina inferior, usted aquí va a encontrar el logo de YouTube, ¿verdad? Mírenlo ahí aquí, usted le va a dar, ahí le va a aparecer suscribirse, usted se suscribe, y por favor, para que el video tenga más alcance, necesitamos que usted le dé me gusta. Por ejemplo, este video que usted está viendo en este momento, usted le da aquí me gusta y usted verá que usted nos va a ayudar muchísimo. ¡Gracias!